Bienvenidos a la información. La tormenta tropical Ofelia traerá impactos peligrosos para la vida en las Carolinas y el Atlántico Medio a partir del viernes y durará hasta el fin de semana. Los mayores riesgos que existen por la tormenta tropical Ofelia son inundaciones costeras, fuertes vientos y copiosas cantidades de lluvia. La tormenta se intensificó este viernes y adquirió las características de tormenta tropical. Independientemente de la clasificación de este sistema climático, es probable que tenga tanto impacto como una fuerte tormenta tropical, particularmente desde el este de Carolina del Norte hacia el norte hasta la costa de Nueva Jersey. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre inundaciones por marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo de las zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia, partes de Maitland, Delaware y Nueva Jersey, donde están vigentes advertencias y alertas de marejadas ciclónicas. La marejada ciclónica se refiere a un aumento del agua generalmente impulsado por los fuertes vientos de una tormenta por encima de los niveles de marea astronómicos previstos. Las áreas que esperan que se vean más afectadas incluyen partes del sur de Carolina del Norte, donde se espera un aumento de 3 a 5 pies. Se espera que Norfolk y Virginia Beach, Virginia, un área especialmente vulnerable a las inundaciones costeras, experimenten de 2 a 4 pies de marejada ciclónica. La región de la bahía superior de Chispec y gran parte de la costa de Nueva Jersey se encuentran en una región que pronostica que verá un aumento de 1 hasta 3 pies. La tormenta está ganando energía en la corriente del golfo y también de los vientos en los niveles superiores de la atmósfera. Es probable que toque tierra en el este de Carolina del Norte el sábado y luego se debilite mientras avanza hacia el noroeste, hacia el Atlántico Medio. Al hacerlo, es probable que extienda un escudo de fuertes lluvias azotadas por el viento desde las Carolinas hasta el sur de Nueva Inglaterra. Washington DC, por ejemplo, podría recibir hasta 4 pulgadas o más de lluvia entre el sábado y el domingo, junto con ráfagas de viento y una amenaza de inundaciones costeras a lo largo del río Potomac. El Centro Nacional de Huracanes predice que la tormenta tendrá vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora cuando toque tierra, trayendo consigo la amenaza de caída de árboles y líneas eléctricas. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo, compártelo y déjanos un like.